Que me destrozara el alma, hoy apagaré la luz Ella se fue y me dejó con la risa y sus caricias muy lejos de mi malicia Que eran de ti, las caricias son de ti En su color de voz abrió su mentira y con hipocresía me dijo que me quería Y ahora ves como fue y que pasó, ay, ay Y como no, si me dejaste mal herido, si no una muestra de cariño Como quieres que me olvide yo Y como no, si me dejaste mal herido, si no una muestra de cariño Como quieres que me olvide yo Ahora bien, pongamos todo bien preciso en su lugar Como es posible que te atrevas a regresar así nomás No me interesa ya saber que es lo que quieras tú de mí Simplemente vete ya de aquí Y como no, si me dejaste mal herido, si no una muestra de cariño Como quieres que me olvide yo Y como no, si me dejaste mal herido, si no una muestra de cariño Como quieres que me olvide yo Y como no, si no lo puedo, si no es cierto, qué casualidad Y como no, si me dejaste mal herido, si no una muestra de cariño Para que me dejaste mal herido, si no una muestra de cariño